Y seguimos limpiando amigos, buen día, ¿cómo están? Hola Dani El día amaneció Increíble hoy Y seguimos limpiando, acomodando el cuartito, acomodando toda la herramienta que no esté afuera Y yo con mi cafecito negro Ay, chulada, sin azúcar, a gusto, miren nomás Ay, qué hermosa es la vida, sí señor, disfrutarla en familia, a gusto, tranquilos, con una conciencia tranquila A gusto, feliz de la vida ¿Cómo están familia? Mi papá, mi mamá Y no hagan caso a lo que dice esta taza, ¿eh? No todo el tiempo es cierto El corazón es traicionero y no hay que hacerle muchas de las veces caso Saludos, buen día Sigan disfrutando de esto que vamos a transformar este cochinero en Pues limpio, ordenado, porque está Ayer nomás barri, junté la basura ahí en medio, ahí la dejé, miren Y me fui a hacer comida, ¿cómo ven? Ayer hice tortitas de camarón con un arroz riquísimo Que salieron, ay, para chuparse los dedos ¿Verdad, Dani? Que salieron ricas las tortitas de camarón ayer Ay, no No le miro al fin Pero parece que no, pero ya Vamos avanzando, miren, aquí sembré Esta Muchos la conocen, espero que me dé fruto Porque, ay, qué rica sabe esta fruta, ¿eh? La llaman dragon fruit Tita jaya, ¿no? Tita jaya Alpasona ya te rajaste, Dani Ay, mijo, cuídate Cuídate, campeón Chulada de chamaco tengo, mi gordito bello Cachetitos de manzana ¿Cómo puedes? Ah, te ayudo, ahorita Oye, ¿desde cuándo que quiero pintar esta casita y no se ha echado? A ver si la pintamos ya, le cambiamos las puertas y todo Ok Para hacer lo que queremos ahí, poner el proyector Para hacer movies time Hay que poner más repisas también Ándale La que haga la barda ahí Las repisas ahí también, mira, para que pongas allá todas las suculentas en el sol Y acá lo de sombra Plantas de sombra acá Y plantas de sol allá No, ya me vi Ahí vamos, miren De aquí al lado ya limpié todo eso Me falta acomodar aquí Esta pasiflora está triste Pero la vamos a rehabilitar Le vamos a dar una inyección de vitaminas ¿Qué me recomiendan? Yo vi un video donde dicen que Cáscaras de huevo Que cocer las cáscaras de plátano Porque pues todo natural, ¿no? Obviamente Ahí vamos, ahí vamos Ya tengo lleno el bote casi, miren Ya casi Dani se la está aventando en el cuartito, eh Se la está rifando el Dani Está fuerte, mi campeón No nomás de olor También de fuerza Gracias, mi amor, por tu ayuda Ahí va, miren Ay, llamerita Llamerita Llamerita, Dani No se asusten, eh Es que es mi bloqueador Para no mancharme la cara Porque de por sí estoy ya manchada Miren Ay, cachetitos de monzono Ya las puse al solecito Las que rescaté Ahora vamos a limpiar bien ya todo Ordenar bien, bien, bien Y regar lo que no se pudo Este, mojar ahora las lluvias Y listo Listo, listo, listo Miren esta que bonita se puso Pero grande creció Miren la guía Aquí también le voy a dar Una tabaneadita, miren Porque aquí no les que yo Lo bueno tanta agua No, pues no se No se me dañaron Aquí las plantas Miren esta Larga Está la condenada Chulada Pues listo amigos Gracias por acompañarnos Ya terminamos Argon Esperar que se seque el piso Para ya barrer lo último Y ya Porque hice mi mojadero Hasta luego Cuídense mucho Y disfruten este día Tan agradable Hermoso Que nos regaló Dios Miren lo más Que chulada Salad